Esto que ves aquí es un tinte natural y tiene un uso tradicional en Canarias desde épocas prehispánicas. Su composición química principal es el ácido carmínico. Se utiliza para teñir tejidos. También se utiliza como colorante en los alimentos, cosméticos y productos farmacéuticos, ya que es seguro para el consumo humano. Es una práctica sostenible. Y esta es una subespecie que se encuentra solo en las islas. Gracias por ver el vídeo. ¡Saludos!